Gracias, muy buenas tardes. Desde emergenciólogos, médicos generales y otro tipo de personal médico estarán atendiendo todas las eventualidades que se presenten durante estos días de fiestas. Sencillamente esas áreas las hemos reforzado. Hemos reforzado también lo que es la ocupación de las camas para recibir a esos pacientes y poder darle servicio a la población que no necesita en determinado momento. En el Ministerio de Salud Pública se informa también que además de atender las emergencias y otras atenciones no descuidarán las áreas de COVID-19 debido al aumento de los casos en esta provincia. Los inspectores que estamos trabajando en conjunto con lo que son la defensa civil y el cuerpo catrense para mantener lo que es distanciamiento. También estamos haciendo un reforzamiento en las clínicas de aumentando las camas para los ingresos en COVID. Los médicos generales para COVID también están en las emergencias ahora mismo y apurando lo que es la prueba del PCR y los resultados para poder así aislar a la persona positiva y tratar de evitar que estas navidades con tantas personas que hay en la calle entonces haya mucho más contagio. Debido a la gran movilidad de personas que estarán durante todo este día, tanto Salud Pública así como en estos centros asistenciales, exhortaron a la población a tener comedimiento a la hora de celebrar. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.